Buenas noches, desde hace nueve años el doctor Hugo Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación actualmente, el psicólogo doctor Roberto Lerner, que es un columnista también muy reconocido, profesional de prestigio, y yo estamos acompañando a Interbank en el inicio y el desarrollo del concurso El Maestro que deja Guayar por una razón muy esencial, y es que el maestro peruano tiene esta doble realidad sobre la cual tenemos que ser muy conscientes. Por un lado, una vocación, un entrega, un trabajo que hace que merezca todo el reconocimiento de la sociedad peruana, porque sin ellos seríamos un país analfabetos. Y gracias a los maestros del Perú, Perú es una sociedad que tiene a la mayor parte de su juventud con la secundaria completa y una buena parte con educación superior. Junto con eso, resulta evidente que el deterioro de la apreciación, del aprecio del Estado a la educación en general y al rol docente en particular ha producido un deterioro notable en su formación, en su reconocimiento social, en sus posibilidades de capacitación, etcétera, lo que hace que los resultados de la educación peruana sean bastante pobres, a pesar de todo el esfuerzo que hacen los maestros, y en todos los eventos en los cuales se habla de comparaciones internacionales y demás, quedamos muy mal parados. Y entonces, con los maestros hay que tener una relación de dos bandas, digamos, o no, es bivalente. Por un lado, agradecer, reconocer, aplaudir. Por otro lado, exigir, demandar, pero dando oportunidades además para el que quiere superarse que se pueda superar. Y es en ese territorio en el que entra a este concurso del maestro que deja huella. El reconocimiento a que hay maestros que con mucha entrega, con mucha vocación, con mucha dedicación, con mucha pasión, se han entregado a la tarea docente y han dejado huellas importantes en los alumnos, en las comunidades en las que han asistido, han participado en sus entornos. Y lamentablemente no son muy conocidos, porque los medios, como ustedes saben, y las redes tienden a acentuar más lo que anda mal y a los que cometen delitos o infracciones, que a los maestros notables que hacen un aporte muy importante al desarrollo de sus escuelas y de sus comunidades. Y aquí es donde Interbank plantea la obligación del empresariado por poner en la vitrina a los maestros que dejan huella y no solamente de una manera retórica, sino organizando el concurso con los premios más importantes que hay en el país. No hay ningún otro concurso en el país que le entregue al ganador una casa, un carro, computadora, bibliotecas, equipos para implementar sus colegios. El ganador le significa más de 50 mil dólares. No hay un premio así. Y ese es el premio que le damos al maestro que deja huella. Y por eso es que con mucho gusto los especialistas que mencioné, yo mismo y muchos empresarios que nos ayudan, o muchos exministros que colaboran para ser jurado del concurso, se suman a este proyecto con su granito de arena y lo que estamos haciendo es difundir entre el magisterio que existe esta oportunidad y que todos aquellos que sienten que han marcado una huella o todos aquellos que son colegas de alguien que creen que merece un reconocimiento, sean padres de familia, sean profesores, sean directores, sean directores, pueden también anotarse no solo a sí mismos, sino a alguien que ustedes conocen que merecería un premio que haga conocido su rol, su tarea, sus logros, su huella. También Interval tiene interés en que los maestros tengan la oportunidad de capacitarse, actualizarse, a pesar de que no es su función como empresa, pero de todas maneras al participar en el tema del maestro que deja huella quiere aportarles también a los maestros, aunque sea algunos momentos de actualización, de capacitación, de elevación de sus conceptos en cuanto a lo que es educación, gestión y demás. Y mi presencia aquí, y la de Lili, tiene que ver con eso, con el hecho de que los convocados acá no vengan solamente a escuchar las características del premio para que se animen a anotarse o a anotar a alguien que lo merece, sino también sientan que han venido y han tenido la oportunidad de recoger algunas reflexiones, algunas inquietudes, algunas ideas que nacen de nuestra experiencia y que con todo gusto quisiéramos compartir con ustedes. Después de muchas lecturas y de mucha reflexión sobre qué cosa está cambiando en la educación y hay unos 8 o 10 puntos que creo que son medulares para entender lo que está pasando en la educación que quisiera compartir con ustedes para que ustedes también puedan eventualmente pensar en ellos. Hay que tomar en cuenta que ustedes, casi todos, quizás hay alguna excepción, pero casi todos, se han educado en un colegio y han estudiado en una universidad o un pedagógico cuando no existía internet. Salvo alguien muy joven, que esté por acá, probablemente la gran mayoría no sabía lo que era internet cuando terminaron su carrera docente, o sea, sus estudios. Y de pronto resulta que ustedes en sus aulas tienen a todos los niños que nacieron después de internet. Todos los niños que ustedes tienen ahora en educación inicial y primaria, todos han nacido con los celulares, con los televisores que tienen 500 canales para escoger, para grabar, para programar y demás, que muchos de los adultos no tienen idea cómo funciona siquiera y que lo único que hacen es usar el control remoto que tiene escenas de posibilidades simplemente para aprender y apagar, porque no saben cómo meterse a la programación, cosa que los niños nuestros hacen, digamos, intuitivamente. Ellos han nacido con la electrónica digital en la sangre, no necesitan que nadie se explique nada. A mí cuando me preguntan qué cosa les enseñas tú en el colegio de computación, les digo, a mí los alumnos me enseñan, yo no les enseño nada. ¿Qué tengo que enseñarle yo a ellos? Y entonces, ese switch es fundamental porque ha producido cambios que ahora están documentados por la neurociencia, por la psicología moderna, por la pedagogía, que lo que nos están diciendo en pocas palabras es que lo que funcionaba hasta hace 10 años o 20, ya no funciona más. Y que las clases que permitían que un profesor prepare un tema, lo desarrolle, edite su clase, y los alumnos estén concentrados 40 minutos durante 6, 7 periodos al día, eso no funciona más. Hoy en día, si no enganchan a un alumno al cabo de un minuto, se fue en otro. Hoy en día, si un alumno no es interactivo, no participa, no está metido, su motivación no ha sido despertada y no es activo, simplemente no está en clase. Claro, hay alumnos que han desarrollado una enorme capacidad de poner cara de interés, ¿no es cierto? Los que quieren tener buenas notas, ¿no? Se sientan adelante, ponen una carita que les brilla, los ojos les lagrimean como si estuvieran disfrutando de las clases, ¿no es cierto? Y su cabeza está en otro, está en otro lado. Y entonces, ser maestro en estos tiempos es un reto sustancialmente distinto a aquel que ustedes tuvieron en mente cuando ustedes tuvieron maestros o cuando ustedes fueron a la universidad o al instituto en el que se han formado. Y eso significa que hay que desaprender los paradigmas que eran válidos en su época y reaprender otros, lo cual es doloroso. Es bien doloroso aceptar que hay cosas que funcionaban hasta hace poco y ya no y que tengo que dejarlas de lado aunque me podrían haber funcionado bien en el pasado y que ahora tengo que hacer las cosas de otra manera. La resistencia a cambiar es muy fuerte y el dolor que se siente, yo siempre he preparado y he hecho mi clase de tal y tal manera, ahora resulta que tengo que hacer de otra manera. Es una renuncia, es un duelo que hay que hacer para asumir una nueva propuesta, pero si quieren conectarse con sus alumnos hay que hacerlo. No hay otra. Porque de lo contrario va a ser una estafa, va a ser un teatro nada más, un colegio en el que hay niños a los que le vamos a llamar alumnos, hay adultos a los que les vamos a llamar profesores que se congregan en un espacio que le llamamos escuela haciendo algo que le llamamos educación, pero que en realidad no está educando en el sentido, digamos, preciso de la palabra a nadie. Y entonces en este esfuerzo por sintetizar con algunas ideas los principales giros, cambios que han ocurrido, se me ocurren los que voy a comentarles hoy, por supuesto pueden haber otros, pero estos son los que a mí me resultan más centrales. La primera es algo que ya lo decía Piaget hace décadas, pero que no siempre se termina de entender porque el socioconstructivismo sigue siendo una especie de cliché que se puede usar al gusto del cliente sin saber exactamente de qué se trata. Lo que decía Piaget en realidad es algo bien sencillo. Él decía, cada vez que le enseño algo a un alumno le quito la oportunidad de aprenderlo. Y lo que hacía Piaget es decir, no es lo mismo enseñar que aprender. Y si algo hay que privilegiar es el aprendizaje y no lo enseñanza. En otras palabras, cuando yo le enseño algo a alguien, se lo enseño desde mi experiencia, mi cultura, mi sabiduría, mi inteligencia, mis gustos, mis preferencias, mis capacidades de análisis y síntesis. Y desde ahí yo llegué a una conclusión y se la entrego al alumno. Pero el alumno no ha vivido todas esas experiencias que viví yo. Él no ha construido los conceptos como los construí yo. Y entonces como él no los ha construido, simplemente lo memoriza. Lo memoriza para hacer el favor del profesor que en el momento del examen lo va a chequear. El que es buen alumno memoriza bien, con eso le levanta la autoestima al profesor porque el profesor va a ver en el examen que el alumno contesta muy bien y el profesor va a sentir que enseñó muy bien. Pero tomen ustedes las mismas preguntas una semana después o seis meses después y el alumno no sabe nada, no aprendió nada. ¿Por qué? Porque no tiene a dónde colocar eso que el profesor le puso en su mente en el momento que dictó la clase. En cambio, lo que el alumno aprende porque él llegó a la conclusión, porque manipuló, porque investigó, porque experimentó, porque usó materiales que le permitieron desarrollar un concepto, eso queda para toda la vida. Si tuviera que hacer una analogía bien sencilla, les diría, imagínense ustedes, enseñarle a alguien a montar bicicleta explicándoles qué es una bicicleta y cómo se monta una bicicleta. Y el alumno tiene que imaginar qué es eso de montar una bicicleta en base a toda la descripción que le ha hecho el profesor. Versus, el niño que agarra una bicicleta, la ve, se monta, se cae, se levanta, se vuelve a caer, empieza a agarrar equilibrio, empieza a entender cómo funciona y empieza a montar su bicicleta. Ese aprendizaje lo construyó el alumno y le dura para todo su vida. Tal vez así que alguien que montaba bicicleta puede dejar de montar 40 años. Y cuando le vuelven a dar una bicicleta, la vuelve a montar sin ningún problema, porque está construido el conjunto de articulaciones y coordinaciones necesarias para montar la bicicleta. Porque es suyo, salió de él o construyó él. Y la pregunta que tenemos que hacernos los maestros es ¿cuánto de lo que los alumnos responden en el día a día escolar es algo que le hemos puesto en la cabeza temporalmente para que resuelva alguna pregunta, algún cuestionario en el cortísimo plazo? ¿O cuánto hemos provocado en él la necesidad de pensar, razonar, reflexionar, comparar, analizar, sintetizar, meter la mano, experimentar, probar, descubrir para finalmente construir su conocimiento? Pero eso toma más tiempo. Y un profesor que está muy apurado porque tiene que cumplir su programa o porque el alumno a los 5 años ya tiene que leer, ya tiene que escribir, ya tiene que operar, ya tiene que saber sumar, restar, multiplicar, etc. Ese profesor dice no tengo tiempo y entonces el alumno no lo...